¿Cómo a las 2, creo? A las 2, ¿cómo se? A las 2, según yo. ¿Qué, po? Pues aquí dice que faltan 21 minutos, supongo que sí es a las 2. ¿Cómo? ¿No entendí? O sea, faltan 21 minutos y un día, pues. Ah, ok, ok. Ah, pero es mañana, a las 2. ¿Qué? De la mañana. Sí. De la mañana. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y la Winkers? Sí, la vamos a jugar, pero ¿con quién va a ser? Ah, eso sí no sé, güey. Nadie de qué perra, güey, va a andar buscando squad, güey. Porque la DriftCard, la vamos a jugar yo. Se dice tú y yo, pero bueno, el burro por delante. No, no, dale. Yo y tú. Sí, yo. Hola, ATM, de B, B, B. ¿Qué trabajas tú, güey? ¿Qué? ¿Qué? Pero la neta, no sé quién eres. Está bajando. Ah, bueno, pues. Ah, cuando te conectes, no lo haces. Bueno, no lo haces. Arrejoto. 5, pero bueno, bye. Ok, arrejoto. Listo. Yeah. Oh my god, ninja. Efectivamente, efectivamente. Madre mía, bro. ¿Me puedes dar un autógrafo, please? No. No importa. Siempre serás humilde para mí. Ah, ¿quieres que ponga música? No, yo ya tengo música en mí. Y si te llevo a reírse. Güey. Tú no serás Christian Nodal. ¿Eh? Güey, tú no serás Christian Nodal. Cantas igual, güey. Güey. Güey, pero por favor, no le digas a nadie, güey. Quería ocultar mi identidad, güey. El que, el que, el que según dicen que es Christian Nodal, güey. Ese dato es un güey de, de, de Arabia Saudita, güey. Pero pues le dije, hey, bro. La neta, no quiero ser reconocido yo. Mejor digo a ti, güey. Tú eres la figura pública, vaya. Yo soy el verdadero cantante, pues. Y eso, pero. No le digas a nadie, güey, por favor. No, güey. No, más a mi stream, güey. Mis 15 mil personas. Oh. No, pues, Gigi no. Joder. Yo flipo. Y si te llevo rosas. Ah, y de hecho también. Yo hago también de la voz de, del Ángel Aguilar, güey. Andale también. Andale también. Creo, güey. Sí. Sí. Mira. Como quiero ser mi bebé. Güey. No mames. Sí, sí. Sé que sorprende mucho, pero. 25 aquí. Tengo un botiquín, güey, nada más. Tengo un pendejo aquí, güey. Sí, señor. Güey. Estoy muerto, eh. Lo dejé a nada, güey. Es mi caso. Güey. ¿De dónde salió ese pendejo, güey? No sé. Güey. Ya, ya, ya. Ya calentamos las mecánicas. Ahora sí es hora de ganar. ¿Listo? Ya, güey. Es que, güey. No me tocó ni una sola arma, güey. Güey. Yo con una pinche pistola. Y al vato que en mi casa le toca a su casa. Yo con una tirada de panada. Sí, yo flipo. Y al vato, al vato que trae un... Güey. Y al vato que trae un pulso. Y al vato que trae un pulso. Andaba agachadito en la esquina, güey. Porque tú eres el que tenía el arma. No sé cómo te recupí en el random. 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 Y si te llevo. TORRO DOO SAX Un chive linda we Si we Aunque canta ángel aguilar no pero si Belinda tambi HOMBRE jajaja oye, oye, oye se me fue el pedo, si es cierto wey, aca la águila, esta hermosa wey, serio ya se wey yo, yo si me dijo que ella me de por el anastax y todo tiene pene, no? no wey que? no, tiene pene, wey wtf? pero que? what? pero no supone que las mujeres tienen pene y los hombres pussi what? y porque yo tengo pussi? hola mami hola mami hola mami vamos aca quieres ir a misty? yo bro oh my god sinceramente me estoy jugando a misty, porque? porque el galactus me esta acosando jajaja wey, es que yo estoy sintiendo su cuerno wey en mi espalda y va bajando lentamente es por esto wey, es por esto wey, osea no me voy a jugar wey ya se wey, maldito cuernudo jajajaja jajaja mira, mira, yo gano este scope escopet jajajajaja ayy brother, brother jajajaja uy brother wey, chinga toda tu madre, 3 vato que 3 vato wey jajaja jajaja wey, wtf, 3 vato Tranquilo bro, no por nada me llaman Patovich Uy que suerte tengo, no, pero ya fue de pedo Mira va a entrar un tontito por aquí wey, le voy a meter 160 Mejor no me meto A la bestia, cuanto me... Wey vamonos al creativo Chiii Wey no calenté nada Wey, chill It's chill bro Es que... Es que Belinda wey No se, wey es que porque... Ya me dejo de abajo de mi no soy todo un trolo wey, soy todo un trolo COUNCHO SOY TODO UN TROLO ahora que hiciste pendejo ahora que hiciste ahora que hiciste ahora que que quieres jugar que quieres ganar quieres jugar pg, boxfight o realistico no sé bro y tu reelección creo que pg es bueno ok ok mira renegade 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 ninja contra charlie de melio tambien feo tu baile wey cuantos millones de vistas tiene tu baile wey casi no tiene y mi baile tiene demasiadas millones pero de likes wey imaginate de vista wey no 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 tumillo wey tumillo wey hombre wey pero yo no uso bots ooooooo a la bestia al tubi le voy a decir a la charlie no wey por favor no le digas wey no viejo no viejo en la que te acabas de meter jajajaja te va a caer la de dios oh my god descontroleando coñisima coñisima coñisimo wey ten el bot aqui wey no mames tengo bot wey ya le pegue no se cuanto wey es malisimo wey me coñio ayuda wey wey il got more que el cambio wey ala bestia el controoool jajajajajajajajajajajajajajajaja que asco ya vente Si wey Ando Estableciendo todo porque Wey ando bien frio wey Mas frio que el agua Pero el agua puede estar caliente El agua puede al café Oh yeah Debe decir el agua de Africa Pero porque no hay Bro Ya no es cierto wey No me odio Shaka fucker Wey deja de subir 19 No pues Vamos a jugar a box Voy a jugar a box Wey Shut the fuck Ah Malo Y si te llevo ro Coño 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 Gané No Wey Wey Yea Yeah Wey Wey Me siento sin manos Ah Ya me siento engañado wey Creo que las mujeres son las que tienen panoche y los hombres tienen pene WTF No wey No wey, así no va Ni que... Se llama Pepa Los hombres, las hombres tienen Pepa Los hombres tienen Pepa Los hombres tienen Pepa ¿Cómo por la peda? Ah, ¿en serio? Venga Estoy al cono WTF Me dice recorcho Demonios, mi emparedado de queso Se dice VENCHAM El Eres muy gracioso Tuna Tira Ay WTF F**k up Bucks like a fish? Uy, que me escapo Yo papa, wey, yo papa Ya, wey, ven Wey, no No, eres muy malo AHHHHH Ey, que coño, el piso es tuyo Coño, coño, coño AYYY Coño, 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 coño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eres de control, wey No se vale Wey, Sebas, ¿por qué haces eso? WTF Oye, bro, yo no me llamo Sebas, bro Dime out, no compa O, no, no, no Dime out, no compa Ah Jeje No digas mentiras, Zunji El problema es que Te volviste, Joto Wey, eres muy malo Wey, 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 wey No te entra ni una bala de fusil, wey Te lo juro, wey Te lo juro Todo el rato, todo el rato estuviste adentro de mi Mira, wey, cero troll Y No te aberrías No te veras No te veo No te veo Hey tuyo WTF Yeah Que coño estas hablando tío Hola botita, hola como andas Uy ya me dolió la mano Que no puedo sacarte Y que sea mejor que a mi WTF Nooo No, es que eres muy malo Bien, bien también botita ¿Quieres ver como hago un triple hit 200? A ver, triple hit Un pum 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 Minutos Ya me dolió Jejeje, que yo sea un amigo Fue como de 50 wey rompe el pendejo ay coño 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 que? ay donde coño estas? coño coño no te vi ay coño 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 wey no se me pone nada por alguna extraña razon que quieres es echarte en el sofá a descansar CRE CORCHOLIT wey te viste? wey te viste? subirle el volumen wey te viste? ahora me ve? no WTF? como tenias angulo ahi? Ahora me ves? Ahora yo no te veo ya! Ay déjame wey! Record please! Ay te voy fácil wey, muy fácil! Hola, hola mineros, como andas? Si bro! Y si te llevo hornosa, como quieran se me van a marchitar, y si te llevo serena... Coño, choquí el edit! Record cholis! Record cholis de nuevo! Wey! No mames, para quitarte 20 me salte quito un pedo! Wey! Ni siquiera me dispara la escopeta wey! No me dispara la escopeta wey! Wey, soy ninja! Wey! Soy ninja! Wey! 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 What? Oh no! 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 No, es que eres Jotisimo, wey Ay, te lo fallo Ya, no entendí, wey Wey, recorcholis Wey, recorcholis Wey, mi desplante, wey Uy Ya Wey, soy Charly D'Amelio, wey Mira Wey Renegade, Renegade Te envidia porque yo sí tengo millones de visitas más que tú Son bots, crack Son personas que me quieren Hey, bro Hey, bro Chetafaca Chetafaca Estoy choqueando todo, madre mía, Willy, compañero Unos 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 Hola? Unos 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 Uy, ¿modo serio? ¡Pero si reemplazarme! Uy, ¿sabes que soy el mejor coneador de Papantla? Claro que sí, ahí te comí. Uy, no, no. No voy a volver, me he dado cuenta que sin ti estoy demasiado bien, además tengo orgullo y mis ganas de ser, como un capullo buscándote, pero hoy ya no. No te quiero ver, no te quiero ver, nunca nos acabé con otra mujer, llevo con unos meses dudándote, si era un buen hombre o si era un caprón. Vale, porque no queda de arriba. ¿Por qué me caigo? Porque eres malo, wey malo. Otra vez. Ya, me quiere jugar a fusil porque dice control. ¿Cómo sabes, bro? ¿Cómo sabes? ¡Ay! ¡Ay no! No me jajaja No me jaja Recorde, chaliz. Sería de la mano. Te odio, te amo. 3 3 3 4 3 4 5 6 Coño, 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 coño Y si te invito un rato Y no sé Y si te llevo rosa Oh my god Wey, ¿tú no serás mi hermano? Wey, sí, soy Cristian Nogales Ah Ah, no, perdón Soy Cristian ¡Ay! ¡Estás uno de mi vida, estás uno de mi vida! ¡Estás uno de mi vida! ¡Estás uno de mi vida! Wey, eres muy suertudo Wey, literalmente eres muy suertudo Te di ciento Te di ciento setenta y veintinueve wey ¿Me diste trescientos setenta? Ciento setenta, dije Ciento setenta, dije ¡Recórcholes! Ahhhh Es que eres de control wey, no se vale wey Cámbiate de control Nah, que asco Uhhh, que asco de control Eso tampoco me gusta tanto ¡Recórcholes! Wey Wey Te voy a ganar con esta gancas Mira acá Pfff Ojo Pero yo te conozco también Se que fue para... No te diré que quiero Llorando por mi ¡Trenta wey! ¡Trenta wey! ¡Escupenme en la cara mejor wey! Se que te bebe Se ve que te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Se que te va bien pero... Se que te va bien pero... Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' ¿Hola? ¿Cómo pusiste ese piso? Con hacks Con hacks Con hacks No sé si sabías No sé si sabías No te voy a usar ¿En serio? Sí Sí Ay coño O sea que... Jefe usa hacks Wey Jefe usa más hacks A la bestia no Guga si usa más ching hacks eh Déjame decirte Bugs like a fish Que padre una... Renegade El copito la pela verdad Wey Veo como 20 cartas de tu... De... 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 Jaja Let's go la escopeta oh my god muy lindo en instagram lo que poste hace a que yo vea como te va de mal con tu nuevo novio porque es un foto homosexual fucking malo fucker niggabitch es que que asco me dan los de control solo borra los directos y ya simon pero me dice que las normas de youtube no te pueden permitir siguiendo poner estas canciones porque en algunos países están prohibidos borraremos tus vídeos de la faz de la tierra y la faz de la tierra y por qué oh my god y y y y y pero si yo no me llamo y y y y y y no y y y y y y Ese vato me la sukea Ese vato me robó Te robó tus zirnings Es que yo, no sé si sabías, pero yo jugué por él la... ¿Cómo se llama? La que ganó la copa de Fortnite Ah, la World Cup, ¿no? Simón Yo la gané por él, güey, te di cuenta que yo estaba en el armario esta vez Pero... Fue presencial ese torneo, o sea, no pudo haber ningún armario ahí Ah, o sea, yo andaba escondido en el armario Y me hice pasar por bug Hala, y... En el armario de ahí, de las aficiones Del evento Hostia Y estaba jugando así Pero se supone que todos iban a hacer arping, ¿no? En ese evento Sí, güey, pero como yo no estaba cortado con cable Ah, ok Ah, ok Era por Bluetooth, ¿no? O sea, internet por Bluetooth Oh... La... Todo lo que veo con... Tu mamá Espérate WTF, escucha, WTF, pero mi roomie UMI Ay, te coquí Güey... No mames Puede que no te haga falta na... Ay, güey, voy a jugar creative warrior A ver... A ver... Ay, coño... Ay, coño choqué todo WTF ¿En qué momento llegaste ahí? Ayer, güey... Oh... Ay... Estaba rascando... Ay, coño... No, no... Galactus... Te pegué 40, güey... Ah, ya me está arrasando... Wey, no mames, soy muy malo Ey, patogrel, patogrel, patogrel Lo fallé, wey Mi video más hecho, tuve que... Ven, chan Puede que no te haga falta Wey, a mi en un directo que tenia como... 10 mil espectadores me lo borraron por poner tus eh No wey, bro ¿Esta? Te lo prometo Y, ¿qué pasó al final? Eh, pues me mando que... Bueno, es bueno que tujas tu canción, ¿no? Si, wey Le mandé a ti que era mi canción, wey, pero no me tenia Mmm, que fotos, wey Ay, te recontra cogí, hermanito Wey, me mandé a ti, como me das pena Ya Ay, ay, coño Ey, aguanta Ya Puede que no te haga falta, na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones No, yo dice que uno... 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 Uno, uno... Uno, 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 uno... Mi compel Cercay, ¿no? Mi compel Cercay, no si si lo conoca ¿Quién? Cercay ¿Quién? Cercay Ay, Cercay Cercay Ese wey es como... No sé que quedo primero en la huerta de dos Sí, wey, de hecho Hola Yo estaba con el, wey ¿Y si te quedaste con el dinero tu o no? No wey, se lo regalé Ya tenia el dinero del top 1 de solo wey Ah pues si no ya, ¿Para que quieres tanto? No me conoces No, si se hace mal del canal Wey eres muy malo 4 wey A que te mato, a que te mato A ver pues... A que te puse que te mato wey Wey no me dispares copita A quien vas a matar pedazo de tonto Delicata las Barbies Wey, deja el Hello Kitty online wey Para hacernos pro player de Fortnite wey Deja el Hello Kitty online wey Quiero jugar Hello Kitty online wey Ah no, solo es para verdaderos pro players, no como tú WTF, en que momento? Uy, muy fácil wey Mucho puera perra padre Voy a hacer las misiones de Wolverine Y ni siquiera he hecho desafíos Ay Yo tampoco he hecho desafíos WTF, shut the fuck up bro Es que ese vato wey Dejada dentro de la veja Enώow Es que ese vato wey Quítate supe No wey yo no Yo nomas soy compa del Faces wey Si lo conoces Si WTF Es que quieres que te meta a 200 wey pero tampoco te quiero humillar Ativamente Me dieron ganas de que me hagas así Pero tienes mucho que puedas confiarme con esto de cerca Si mira Si mira No me doy 200 wey porque Pues no soy de control wey pero Esto es mas fácil para no Estas de coña No doy nada a los pandejitos por favor No 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 11 11 Mira Renegade Ay wey se me pone mala escalera Mira que coña es esto Si tus dos ya se olvidaron de mi Y los lanzamientos Wey me buscan No No Es que eres malisimo wey Mira Mira No 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 joven Hola 13 13 12 wey hay 13 12 Ah que Ahora aguanta me manda un tiktok el oni Que es esto wey Que es esto wey Muy linda en Instagram, lo que posteas Para que yo vea No es preguntar Mi escopeta esta rara wey Es que a mi escopeta le falta algo wey Cero troll Mi escopeta no tiene bala Es que se me acaba de matar Wey eres un finger de mierda Nooo Estaba sin de No es cierto, te hice 160 No Si Estaba sin de vida Bueno pero igual estamos conscientes los dos de que si hubiera agarrado la escopeta te hubiera matado Izzy No Si No porque pues me deje wey Para que te voy a humillar tanto Como si Ajá Ay no me dejo tomar Quiero hacer un clip de que no te haga falta na Yes Bueno No me disparan, wey no tiene sentido esto Wey no me disparan nada wey no tiene sentido puedo caldana te lo fallo wey oh my god shut the fuck up shut the fuck up hola gente de youtube estamos cogindonos a un pato como puedes ver no mas porque estoy de chillin wey shut the fuck up voy a agarrarte beso si quieres nada no te quiero humillar padre no mames wey no mames me agarro el arco no mames me agarro el arco ay wey el porcho no wey wey no ey what the fuck se me quebró la escalera puede que no te haga falta na arre wey ultimo para bueno el primero de llegar a 25 arre y nos vamos a abrir mira controlito on top wey vale puro fusil jiji cual suerte esa habilidad padre no mas que los ignorantes no la acertan no 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 vayas presumiendo que te quiso la verdad que si me duele que es muy triste se terminó puede que no te haga falta na aparentemente na hawai de vacaciones mis felicitaciones mis felicitaciones muy lindo en instagram lo que posteas pa que yo vea no 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 Porque si vuelves, te voy a rechazar ¿Vocas como un fijo? ¡Ah, ya! ¡Uy! WTF WTF ¿Cuál es tu ruido? En mi casa ¿Mi casa? Ojalá que nunca te quede Güey, todo porque choqueé ese perro edit Güey, es que yo flipo Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaide o a canciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Para que yo vea Güey, no se me pone la perra pared güey ahí Eres un suertudo Gíralo El control a la playa Coño Ay Perga, perga, perga WTF ¿Por qué diablos me engaño? Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Me borro tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Cuarenta y uno Güey, ¿cuánto que dices tú güey? Por estar mirando pa abajo Pensando en ti Siempre cabez bajo Me veo muertito Nada que rebajo No se porque la vida aburrejo Pensando en coger un atajo Conoce a alguien Pero no se nunca encajo Pero no se nunca encajo Ay, menos que sea tuuuu Lo contrario Ay, que coño huele a quemado Yo no lo he hecho Retiro No lo he hecho Yo no lo he hecho ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la entrada? ¿No? 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 Uy si mira lo que lo puedo hacer, mira yo el chico Y el chico arde Easy walker I just been so lonely, 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 lonely I been so damn lonely These niggas acting phony, 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 phony I can so damn lonely Just get out my way Swerving through lanes I be drifting away I can't complain, swear that I be okay We are not the same, no I'm never gonna change Change I just keep going though I've been so broken ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!